Hola a todos, estamos aquí con una foto en la cual vemos un árbol genealógico. Este árbol sería el ser humano, que sería primo lejano del chimpancé. Estaríamos aquí como primos lejanos con el chimpancé. Y habría un punto común cuando tenemos un ancestro común al chimpancé y al ser humano, que tendría pinta de mono y por lo tanto sería nuestro ancestro común. Nos ponemos aquí en medio de este árbol. A su vez seríamos primo lejano con el gorila, más lejano que el chimpancé. Seríamos primos más lejanos que con el chimpancé, pero al fin y al cabo también familia. Y también tendríamos un punto común con un mono, en el cual sería ascendente del gorila y del chimpancé y del ser humano. El ser humano sería primo aún más lejano del orangután y por lo tanto seríamos familia también, pero que tendríamos un ancestro común entre el orangután, el gorila, el chimpancé y el ser humano. Seríamos aún más primos lejanos que el jibón, que el mono araña y que el lemur. Y por lo tanto tendríamos todos un ancestro común entre todos estos monos. Hay que decir que los biólogos, algunos tipos de monos no les llaman monos, pero para el resto de la comunidad que no somos biólogos consideramos que todos son monos. Probablemente todos tienen cara de mono, ¿no? Bien, Darwin no dijo nunca que descendíamos del mono, por lo menos del mono actual. Como veis todos los monos actuales son primos lejanos y no descendemos de monos actuales. Es aquí donde no encontramos el eslabón perdido, ¿no? Donde hay un mono actual que podamos decir que es descendente de alguno de ellos. Todos somos primos, primos lejanos, pero primos. Pero no está actualmente en ningún tío. Parece ser que no se encuentra ese tío común a alguno de ellos. Bien, en la otra parte de la foto aparece un gorila que sería primo lejano del ser humano y que tendría un punto común, ya hemos dicho que son familia y por lo tanto habría un tío común a esta algoritla del ser humano que no lo encontramos en la actualidad y a su vez este tío común sería primo lejano del ratón. Y por lo tanto, como dice aquí la foto, el hombre tiene ancestros en común con cualquier especie. Por lo tanto, somos primos lejanos con cualquier especie. Si bien con las especies más cercanas es el chimpancé que compartimos un 94% de ADN y con el resto de monos, gorila, longotán, jibón, monaraña, lemur, estos serían nuestros primos más cercanos. Pero también habría que decir que el ratón sería también un primo mucho más lejano que cualquier mono pero al fin y al cabo también un primo lejano pero también familiar. Hasta aquí nada más. Espero que os haya interesado esta forma de ver el arborgea neológico de las especies. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!